Chilpancingo, elementos de la policía estatal adscritos a la coordinación operativa de la región de Costa Grande y efectivos del ejército mexicano quienes integran la base de operaciones mixtas, urbanas y suburbanas. BOMUS La Unión 2, recuperaron en el municipio de Coahuayutla tres camionetas con reporte de robo y aseguraron una más en calidad de abandonada. BOMUS Foto, cortesía Las unidades de reporte de robo cuentan con las siguientes características. Marca Ford, tipo Ranger, modelo 2016, color rojo y número de serie 8 AFR-R5A9G6392767, con reporte de robo de fecha 25 de septiembre de 2016. Nissan, tipo Frontier NP300, modelo 2016, color rojo y número de serie 3 N6AD33A9GK835707, localizada sin los cuatro neumáticos, con reporte de robo de fecha 3 de septiembre de 2017. Y Ford, tipo Explorer, modelo 2012, color azul, placas de circulación GZF742A del estado de Guerrero y número de serie 1 FMHK7D88CGA46009, localizada sin la llanta delantera izquierda. Con reporte de robo de fecha 12 de enero de 2017, foto, cortesía en el sitio también fue localizada una camioneta Lincoln, tipo Navigator, color azul, modelo 1998, placas de circulación HBL8104 del estado de Guerrero y número de serie 5 LMRU27L7WLJ41512, localizada sin los cuatro neumáticos, la cual no cuenta con reporte de robo. Por lo anterior, las cuatro unidades motrices fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades competentes en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca a fin de realizar las investigaciones y trámites correspondientes, en esta nota, Guerrero Camionetas Robadas Recuperadas.